Música La tarde me agarraba ya la noche Fue sacando la sienta del bañado Cuando allá en el medio de la cañada Un gaucho me esperaba sobre un cáncer amarrado Y envuelto el suyo con Chopampa y me decía Con la rienda un parejero en la mano No se asuste nunca sin un pereira Es el alma de su tata y hoy quería saludarlo Y de un salto en su montado se alejaba Perdiéndose en el confín de la cañada Y aun siento en la noche cuando asola El chasquino de los vasos del galope en el agua Eso Me hace que estuviste cantando afuera El chasquino de los vasos del galope en el agua El chasquino de los vasos del galope en el agua El chasquino de los vasos del galope en el agua Va desciendo en la cañada Y en las noches de mal tiempo allí se escucha Un sapucay que retumba en el agua Un entero que relicha en las patinas Grito al abanderado Es el alma de mi tata Amén Amén Amén